Se trata de dos convocatorias que son impulsadas de esta Secretaría Académica. La convocatoria PIMEC, que ya tiene como varios años de vigencia, y la convocatoria PELPA, que sería su segunda edición. Bueno, hemos realizado un encuentro informativo en el que hemos tratado de comentar de manera general las bases de cada una de estas convocatorias, qué es lo que tienen en común y qué es lo que tienen de diferente, para que los profes y los equipos puedan, bueno, encontrar la posibilidad que más les interese para promover prácticas de innovación, digamos, en sus tareas de docencia. Bueno, las convocatorias están abiertas ya desde el primero de noviembre hasta la primera semana de marzo, cada una con sus particularidades, y lo que caracteriza a ambas convocatorias es que se promueve desde las dos un proceso de acompañamiento a través de comisiones asesoras, constituidas por equipos, por docentes también de la propia universidad. Y en la reunión informativa que se realizó, ¿cuáles fueron algunas de las dudas que surgieron por parte de los docentes, las inquietudes? Bien, en realidad, bueno, entender especialmente la convocatoria PYME, que ya tiene muchos años de vigencia, desde este año se empieza a implementar esta particularidad del acompañamiento, por lo tanto las dudas, bueno, fueron en esa dirección, de qué se trataría, cómo se trabajaría, también en relación a la constitución de los equipos, a las áreas temáticas prioritarias o convocantes de la convocatoria PYME, que se han como renovado, y que de alguna manera también se van acompasando con algunas otras líneas de política académica. En general, tiene que ver con eso. ¿Y cuáles serían esas temáticas prioritarias que se han definido? Algunas. Los ejes prioritarios, como te comentaba, tienen que ver con otras líneas de política académica que están vigentes, por lo tanto, de alguna manera se intenta articular con el programa de ingreso, continuidad y egreso, que se impulsa también en esta secretaria académica. También en PYME se promueve, bueno, presentar proyectos de lectura y escritura para los últimos años, ya que PELPA aborda el primero y el segundo año. También lo que refiere a prácticas de colaboración, a promover el egreso también, y las tecnologías. Y también a estas áreas convocantes prioritarias se suman algunas áreas transversales que atravesando todas las prácticas.